El fútbol joven de la Universidad de Concepción ha tenido significantes cambios, esto con el objetivo de tener un equipo de entrenadores que aporten tanto en técnica, pero sobre todo en experiencia. Eso bien lo sabe el gerente de fútbol formativo UDEC, quien habló sobre las expectativas de estas nuevas integraciones. Se modificaron algunos puestos del trabajo, algunos cargos, algunos profesores cambiaron de serie y se incorporaron nuevos entrenadores al fútbol formativo. En la serie, bueno, empecemos desde abajo, desde abajo me refiero a las series menores. Empezamos por la escuela de fútbol que el profesor Eduardo Lavarra quedó a cargo de esa serie, en el cual él va a estar en toda esa etapa de captación y formación de jugadores. Después tenemos la 13 y 14 el profesor Luis Castro, que llegó, se incorporó al trabajo con nosotros, un profesor de mucha experiencia en lo que es la formación deportiva, sobre todo en esas edades que se necesitan especialistas. Y junto a él también llegó el profesor Hugo Vidal, que llegó en la preparación de arquero también en la etapa de 13 y 14 años. Ya en la serie cadete, a sub-15, está el profesor Bastián Straubman, se le asignó esa serie. En la 16 está Jonathan Quintana, que también ya trabajaba con nosotros. Y en la categoría 17 y 19 está el profesor José Zapata junto a John Jerez. El preparador de arquero de la serie de la 15 y la 19 es el profesor Manuel Rivera. Nosotros tratamos de alguna manera de hacer la mistura, ¿cierto?, de juventud en el cuerpo técnico y también gente de experimentar. Ahora nosotros lo que buscamos, y obviamente hay que haya gente especialista, sobre todo en la edad, es más temprana. Entonces, por lo tanto, nosotros sabemos que esa edad es muy importante en la formación del niño, en este caso del deportista, el cual obviamente tiene que obtener cierto conocimiento y, en este caso, trabajo que de alguna manera los vayan desarrollando. Para los jóvenes futuros del fútbol, es esencial que alguien contradictoria sea y que les traspase los conocimientos de este deporte. Y no solo eso, los valores como el respeto y la disciplina son fundamentales para crear a profesionales del balompié. Así lo destaca el connotado ex arquero Hugo Vidal. He tenido harta experiencia, he trabajado con muchos jóvenes, bueno, he trabajado desde escuelas de fútbol, de más de chiquititos, de 10 años, 8 años, hasta plantel profesional, ¿cierto?, yo estuve muchos años en Los Chipatos, 20 años aproximadamente, en el Cons, en Loda también trabajé, entonces he visto muchísimos jóvenes. Muchos tienen, bueno, en realidad todos tienen la ilusión de poder llegar a ser futbolistas profesionales el día de mañana, pero no es solamente las ganas que ellos tengan, sino que tienen que tener las condiciones, y más aún en el puesto de arquero, porque no cualquiera puede jugar al arco. En el fondo, el objetivo, en términos generales, es que ellos logren llegar el día de mañana, ¿cierto?, a un primer equipo, que lleguen a ser futbolistas profesionales, en este caso, arquero profesional, ¿cierto?, es una carrera larga, más aún considerando estos que son chiquitos, que tienen 13 años, 14 años, tienen un largo camino que recorrer, ¿cierto?, y bueno, no solamente va involucrado lo que es la parte deportiva, de fútbol y todo tipo de cosas, sino que también es importante que ellos puedan estudiar, que ellos puedan desarrollarse como personas. Tanto los pequeños jugadores como arqueros sueñan con algún día convertirse en deportistas profesionales, y por supuesto llegar al nivel de Alexis Sánchez o Claudio Bravo, pero saben que es un camino largo y que consta de un duro trabajo, por lo que la técnica y la motricidad son fundamentales, según lo explica el DT, Luis Castro. En el desarrollo del alto rendimiento, esta etapa a la que yo vengo a trabajar en la universidad es la etapa de base. El alto rendimiento tiene una etapa de base, una de perfeccionamiento, una de rendimiento y una de alto rendimiento que es la del plantel y la subdecinueve. Entonces, la etapa en la que yo trabajo, en la que yo tengo muchos años que decir con este cuento, está dada por esa etapa de base. Y esa etapa de base, digamos, que son los niños que están entre los 9, 10, hasta los 14 años. Estuve en Ñublense, estuve en Lotachua que es 6 años, en Huachipato estuve 23 años, y bueno, ahora llego acá este nuevo desafío para mí. Esto no es fácil, trabajar en el fútbol no es fácil. Uno necesita de una familia que te apoye y que te sostenga, porque esto no es solamente tener éxito. A veces las cosas no se dan y uno necesita una familia que lo contenga. Mi señora Isabel, una mujer extraordinaria que ha sabido aguantarme por muchos años. Entonces, nosotros somos lo que somos en el fútbol formativo, porque tenemos una base de familia fuerte. Para quienes quieran integrarse al equipo, no es necesario tener habilidades especiales. Basta con tener las ganas de jugar y especialmente de aprender. Y como lo afirma el profesor Eduardo de la Barra, el club cuenta con un amplio nuevo grupo técnico especializado en habilidades de niños deportistas, y además con variados horarios de clases. La escuela está conformada por unos ocho profesores. Lo hacemos los días viernes, que esta está colapsada, y el lunes 21 de agosto, ahora de 17 a 19 horas, vamos a abrir una nueva escuela, Campanil, para que todos los interesados que quieran participar, bienvenido es de 5 a 12 años. Son dos horas de trabajo, verdad, una hora es muy analítica, muy especial, verdad, y después una hora de harto fútbol, que es lo que quieren ellos jugar, divertirse. Y eso mismo la verdad que les va dando un tono a lo que las ilusiones que ellos a la corta edad tienen como ser jugadores de fútbol. Las inscripciones son acá mismo en la Universidad de Concepción, arriba en la cancha de fútbol, tenemos nuestra oficina, está la cita Valesca ahí para atender a todo papá, y la cuota de inscripción son 25 mil pesos, donde va su tenida incluida. Y después las otras, las cuotas mensuales son de 15 mil pesos. Creo que está súper barata, está muy cómodo porque pueden entrar acá los papás con sus vehículos, no hay drama, y los esperamos el lunes 21 a los nuevos, y ya los más viejitos ya son los días viernes. Gracias. Gracias.